Amigos, pues no podía faltar uno de los programas favoritos para toda la gente en Bohemia, un bueno Carlos Cuevas que tiene un ícono, un ícono de la Bohemia que lo vimos últimamente con Carlos Macías, ando rompiéndola como siempre, y bueno, tengo a mi lado aquí donde nos va a explicar este gran programa, dónde verlo, cómo verlo, y qué está haciendo la BMB. Claro, muchas gracias, como bien lo digo, a Ritmo de Bohemia es un espacio bohemio para todos los artistas, tanto emergentes como con gran trayectoria, hemos hecho un trabajo de curación, de traer durante cuatro años a la gente que disfrute desde su casa y se sienta como que los artistas están al lado de ellos, pasa todos los viernes a través del canal Bohemia TV en YouTube, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales y como a Ritmo de Bohemia. Oye, yo la verdad sí he visto el programa y sí me siento en casa, como si fuera una sala de mi casa, y más las vivencias, lo que comentan, y de que cómo están en la misma línea.